El poder y victorioso resucitarse, rogando el costo a las dignas horas, dando más a cruz a los apóstoles y la resurrección. El poder y victorioso resucitarse, rogando el costo a las dignas horas, rogando el costo a las dignas horas, y la resurrección. El poder y victorioso resucitarse, y la resurrección. El poder y victorioso resucitarse,